¿Cuántas personas presas? Como 30 y pico o 50 años Nada, estábamos celebrando un bautizo y la boda que hoy también Y nos agarraron presos ¿No se llevó a casar? No, nos casamos hoy Eso está mal porque nos metieron a un sitio que no tenía higiene Había orígenes, mucha orígenes, mucha pupum y todo Y trancaban los cuartos que no entraba aire ¿Usted se iba a casar? Sí, se iba a casar Pero sigue la boda Sigue la boda Si no nos meten presos Porque cuando viene a ver nos meten presos, ¿qué vamos para allá? Eso está como si fuera perro Que trancaran ahí Lleno de mierda, lobo Miao de todos lados ¿A qué lado le prestaron, hermano? A las cuatro, a las calles Eso está mal ahí Eso parece una piscina ¿Ustedes saben cómo? En la piscina Eso es piscina Miao Y... Y estaba noche Que parecía no Como cuando ponen el cueco A navegar ahí Eso es decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.